¡Qué asqueroso! ¡Sí, señor! Y lo vivo en carne propia. Doctor Garcete e Isabel la Católica, tenemos el reporte ciudadano. Mario, esto es un... el mismo problema de hace un tiempito que te había enviado, le pedimos encarecidamente al... al presidente de la ESAB o a quien corresponda para que vea un poco qué solución le damos a esta gente. Mirá, Mario, esto es una... prácticamente vivimos en... antes de la Navidad era esto, Mario, que mediante voz pudimos solucionar esto. Ahora acá en el almacén sale todo el... toda la cagada. Le pedimos, tiene almacén, viene la gente acá y te tiene que comprar las cosas con... oliendo a... Una vez no... ya nos hiciste un favor antes de la Navidad para que no pasemos en las fiestas así, en esta forma. Y ahora... así estamos, Mario. Ya uno ya... acá el señor no puede entrar en su casa porque tiene que pisar en... en la cagada. Y esto, Mario, yo sé bien que vos... mediante voz muchas cosas se... se consigue. Y ojalá esta vez consigamos algo después de esta filmación para que... este hace ya prácticamente un mes que estamos así. Tenemos... las señoras se sientan ahí en su vereda, no puede estar porque está oliendo... todo es de... no, no, eso la gente es de ella, ni es del vecino. De todos lados viene y sale todo en su almacén. Por favor, Mario, te pido encarecidamente si es que está en tus posibilidades para que podamos tener una solución pronta a este problema que tenemos. Gracias, Mario. No, gracias a los vecinos. Y es terrible. Repito, sufrimos en carne propia y criaturas que... que están en ese contacto con el líquido cloacal. Pero en este caso, las casas que están en la parte de arriba reciben también... te sale en el baño, en tu pieza, en tu sala. Desagradable. Gente en la mesa, por favor, y catupe o pejo. ¿Sabes cuándo se fueron? Se les ocurrió abrir la tapa y supuestamente iban a hacer su trabajo. Hicieron un trabajo muy sacrificado en medio de la lluvia. Va, y se aplicó o crilla de PJP ya. Por lo que hicieron fue que la lluvia saque la tapa y todo el residuo de la basura entre a taponar. Inteligencia. Paísa y coquilla de PJP ya. Apenvapo. Si las cemento en una isca moa. Primero luego no ponen cemento, sino con tira nomás ponen así. A mí no. Terrible. Esa, por favor. Bueno, eh...